Un mes, un mes pasa volando Y no sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más Si me acuerdo todavía Paso desde atrás, podría ser un poco más No sé, quizás estamos mal Se está volviendo un poco tóxico Si yo pudiera ser como si nada Aquí no pasa nada Y tú te fueras a pasear a África Bien lejos Un mes, un mes pasa volando No sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más Si me acuerdo todavía Puedo confesar o mejor no No digas nada que esta vez Podría ser que nos hundamos sin poder nadar Si tú me hicieras ver Que aquí no hay nada Que tú no sientes nada Yo podría ir a pasear a África Un mes, un mes pasa volando No sé si me estoy elevando Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más Si me acuerdo todavía Cuando digas la verdad Quizás no duela tanto Si me acuerdo de pensarte más Si me dices la verdad Podemos intentarlo Que ahí no vale Bien lejos Y quizás si cuento cada día No me acuerdo de pensarte más Si me acuerdo todavía No me acuerdo todavía No me acuerdo todavía Si yo pudiera ser como si nada Aquí no pasa nada